Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mi Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón De día y de noche he trabajado y siento satisfacción Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones y chamacas de amontón Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor Si voy a fiestas o reuniones siempre llego en carro sport Y mi novia es artista de cine y televisión Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mis millones y chamacas que a montón Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies Yo voy a conquistar el mundo, lo lograré Yo sé que si lo haré, regresaré al pasar los años Y entonces ya verás lo grande que seré Y viviré, como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Yo disfrutaré Como las nubes, y ya no llegaré El mundo es de los mejores No hay que olvidar, no hay que olvidar Lo cumpliré, lo que he pensado Y aunque lo dure, mi verso llegaré Y viviré, como siempre yo imaginé Y viviré, como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Yo disfrutaré Como las nubes, y ya no llegaré Vamos mi nenita, vamos a bailar Esta piececita, que te va a gustar Cuando el viento sofre, tú empezarás Y la gozarás Estaré yo listo, y seré veloz Saltaré un niño otra vez Sobre la cuna de amor Vamos mi nenita, vamos a bailar Esta piececita, que es inigual Así nos mecemos, siempre tú y yo Sobre la cuna de amor Juega, juega, ratón Yo seré el ratón Estamos en diversión En la cuna de amor Fuiste tú, siempre tú Nunca otro, sino tú Al que amé, cual jamás Nadie más podría querer Y adorarte, como yo Que te dije mi gran amor Fuiste tú, siempre tú Fuiste mí y yo Y después, ya sin ti Comprendí No jugaste de mí y soñar Fuiste tú, siempre tú Nunca otro, sino tú El amor Que soñé Para ti Lo guardé A pesar De que fue Un soñar Nada más Fuiste tú Siempre tú Nunca otro, sino tú Al que amé, cual jamás Al que amé, cual jamás Al que amé, cual jamás Nadie más podría querer Y adorarte, como yo Que te dije mi gran amor Fuiste tú, siempre tú Fuiste mí y yo Y después, ya sin ti Comprendí 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 Lo jugaste de mí y soñar Fuiste tú Siempre tú Nunca otro, sino tú Fuiste tú Siempre tú Nunca otro, sino tú Fuiste tú Aprender el twist También irás a San Antonio Baila, goza El ritmo del twist Que te hace sentir Muy feliz Me sé suave Y aprenderás Mover sin parar Tu cintura San Antonio fue Donde yo aprendí El twist Y cómo se baila Y si quieres tú Aprender el twist También irás a San Antonio Fuiste a Acapulco Y no me dijiste Hoy me siento triste A ver qué me trajiste Fuiste a Acapulco Y no me dijiste Hoy me siento triste A ver qué me trajiste Pues nada, pues nada Que te iba a traer Si ni me acordaba ya De tu querer Pues nada, pues nada Que te iba a traer Si ni me acordaba ya De tu querer Feliz en la playa Allá te paseabas Viendo las gaviotas Que alegre volaban Feliz en la playa Allá te paseabas Viendo las gaviotas Que alegre volaban Dormida en las notas De un dulce cantar Que forman las olas De un ruidoso mar Dormida en las notas De un dulce cantar Que forman las olas De un ruidoso mar Yeah Y me tiene loco Y me tiene loco de ayer Tienen mil novios De un ruidoso mar Y me tiene loco de ayer Caballeros Los voy a molestar Los voy a molestar Yeah Y me tiene loco de ayer Y me tiene loco de ayer Y me tiene loco de ayer Capitán 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 Que el barco se menea Yo soy marinero Y me quiero cazar Con una sirenita Que sepa bailar Que no tenga nodo Y que sepa rimar Y que también le guste vivir en el mar Y epa, epa, mira vuelta, que te baja la marea Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, que el barco se menea Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, que el barco se menea Viviremos en la playa disfrutando nuestro amor Miremos nuestras almas en un solo corazón Cuando suba la marea nos iremos a gozar Y si el barco se menea gozaremos más y más Capitán, capitán, que el barco se menea Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, que sube la marea Capitán, capitán, que el barco se menea Ay, yo soy marinero y me quiero casar Con una sirenita que sepa bailar Que no tenga novio y que sepa rimar Y que también le guste vivir en el mar Que se hunde el barco mi querido capitán Ay, que se hunde el barco mi querido capitán Yo la lotería me voy a sacar Y un aeroplano me voy a comprar Todo invito al mundo es de recorrer Y en cada aeropuerto no voy a detener Ay, no más me estás cotorreando 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 Tate seria, francisco, tate seria Aunque mis amigos no lo quieran creer Sé que millonario pronto voy a ser A nadie mis planes le puedo contar Porque enseguida se oye así gritar Ay, no más me estás cotorreando 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 De mi propio yate capitán seré Por los siete mares yo navegaré Pronto en la pantalla me van a mirar A estrella de cine tengo que llegar Ay, no más me estás cotorreando 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 No te rajes, Adolfa Y así noches van volando casi sin pensar Viven hoy todos planeando cómo progresar Años antes se pensaba solo en divertir Ahora todos en la luna quisieran vivir ¡Eh! No bajan ya a los lados ¡Eh! Todos corren apurados ¡Eh! No bajan ya a los lados ¡Eh! Todos corren apurados Cuando niño me gustaba solo juguetear Pronto en auto y esperemos niños manejar Pronto en auto y esperemos niños manejar ¡Eh! No bajan ya a los lados ¡Eh! 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 Yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver ¡Eh! 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 Pero yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Y yo me en un Army ¡Eh! ¡Eh! Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café Oh, yo no sé, qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, donde yo la dejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café Aquel famoso día se lanzó la caballería A una lucha cruel Pero al llegar los indios, desde atrás Una voz temblorosa empezó a decir ¿Qué hago yo aquí? No señora Pache, no me pegue usted No señora Pache, pues me va a doler Yo no quería venir Sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá Ándale hijito, vete a luchar No señora Pache, no sé usted es tan cruel Ey, voy a cerrar la palabra india para decir, amigo Sí, Kimo Sabi, eso es Kimo Sabi, óiganme Yo, Kimo Sabi Esa no es Señora Pache, ¿qué le parece si nos vemos mejor la próxima semana? Ey, Pancho, agáchate Ups, pobre tipo Eso le pasa por cabezón Tan bonito que ofende Cada vez que yo voy a tu casa por ti Se me acerca tu perro y viene a mí Ese perro le anudo que empieza a latar Te digo bájate cuantas que me das tu chuchalata Bájate cuantas que me das tu chuchalata Sí Quita de ella de aquí Pero le anudo Te encanta Solo con mi novia Si te quitas de aquí Te doy un hueso Sí Quita de ella de aquí Pero le anudo Déjame estar Solo con mi novia Si te quitas de aquí Te doy un hueso Sí Oye perro le anudo Que empieza a latar Le digo que se calle La ramas Ese perro le anudo Déjame en paz Te digo bájate cuantas que me das tu chuchalata Bájate cuantas que me das tu chuchalata Y le das tu chuchalata Sí Quítate de ella de aquí Pero le anudo Te encanta Solo con mi novia Si te quitas de aquí Te doy un hueso Sí Eh Quita de ella de aquí Pero le anudo Deja de estar Solo con mi novia Si te quitas de aquí Te doy un hueso Sí Uuuu 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 Bájate cuantas que me das tu chuchalata Quítate ya de aquí, pero la nudo deja mi estar, solo con mi novia, si te quítate aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, pero la nudo deja mi estar, solo con mi novia, si te quítate aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí, pero la nudo deja mi estar, solo con mi novia, si te quítate aquí te doy un hueso, sí ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, yeah! ¡Eh, eh, 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 eh! Con el trencito voy rumbo donde está mi amor que esperando está en la estación Siento yo en mi corazón una grande emoción pues ya pronto vamos a llegar Aunque el trencito es lento y también es muy chiquito no me debo yo impacientar En la próxima subida que es muy dura e inclinada nos tendremos todos que bajar Con el trencito voy rumbo donde está mi amor que esperando está en la estación Siento yo en mi corazón una grande emoción pues ya pronto vamos a llegar Aunque el trencito es lento y también es muy chiquito no me debo yo impacientar En la próxima subida que es muy dura e inclinada nos tendremos todos que bajar Una carcacha de mil novecientos con la luz que agregadas quería jugar Con un carrazo de rocanroleteros y nunca le pudo ganar Como sus llantas ya viejas estaban se empezaron a desciflar Y sus defensas y puestas golpean No van a un ritmo que no es de olvidar Pero las feas y viejas La carrera no abandonó Y todo el techo se vino abajo Y con ver que le se volvió Pero un día la vieja Cacacacha a 190 no volvió Ya los rebeldes con su franca La suerte y la carrera ganó En una noche de luna Debajo de la cama Que el mundo abriendo loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Y se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra Se quedó Esa noche me di cuenta Que el diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda Y sin brazos se quedó El diablito seguía bailando En una noche de luna Debajo de la cama Salió un grito loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra Se quedó Su esposa lo buscaba Y gritaba Su esposa lo buscaba El diablito se escondía Y no hacía más que cantar El diablito seguía bailando En una noche de luna Debajo de la cama Salió un grito loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra Se quedó Sus hijitos lo buscaban Vamos a jugar El diablito se escondía Y no hacía más que roncar El diablito seguía bailando En una noche de luna Debajo de la cama Salió un grito loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra Se quedó Esta noche me di cuenta Que el diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda Y sin brazos se quedó El diablito seguía bailando En una noche de luna Debajo de la cama Salió un grito loco Buscando una guitarra Y bailaba y cantaba Se rascaba y gritaba Y decía donde diabos la guitarra Se quedó Si tú quieres ser feliz Y sí, sí, quiero ser Y a Franco No quieres ir Y sí, sí, quiero ir Y si tú quieres bailar Y sí, sí, vamos ya Súbete del especial Vamos, vamos Ya se va Oh, baila ya Oh, baila ya Oh, baila el fracor Cuando llegue el especial Oh, oh, oh Oh, oh Este tren va recorriendo Sí, sí, anda ya La vía de las estrellas Sí, sí, corre ya Y lleva adentro muchachas Oh, la, oh, la, oh Que son lindas todas ellas Vamos, vamos Que se va Oh, vamos ya Oh, vamos ya Oh, para Francor En el tren que es especial Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Las hay rubias y morenas Vamos ya, vamos ya De ojos verdes y frigueñas Ya no me impacientes más Lindas todas por igual Sí, sí, ya lo sé En el tren que es especial Vamos, que quiero llegar Cuando llegues tú a Francor ¿Qué, qué pasará? Te irán a recibir ¿Quién, quién? Dilo ya Unas lindas alemanas No, 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 no Que a ti te van a decir ¿Cómo, cómo? Dilo ya Oh, baila ya Oh, baila ya Oh, baila ya Oh, baila el Francor Cuando llegue el especial Oh, vamos ya Oh, baila ya Oh, baila ya Oh, baila el Francor Cuando llegue el especial Oh, baila ya 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 Gracias por ver el video.